Sí, hola Yeah, mira Bienvenido al planeta tierra No tengo cabina prima, tengo un váter pa' soltar mi mierda Hay frikis que van de hackers Hay chavales que se fuman un pitilla, creen ser un super rapper Después de Casio se inventó el segundo Quieren entender el espacio sin entender el mundo Absurdo como la televisión de hoy en día Tengo visión, la división se acerca a la utopía Soy mi guía, no una tía con pose de tímida Tendrás mucha calle, sí, pero una mierda delírica ¿Qué más dará mi forma física? Estorlam no química Sois bipolares y mis males no se van con tiritas Chica, mejor si estás cerquita Ya ni te cuento si en el cuento hay una negrita Yo y mi clica, tú y tus pipas El rap con zigzag, tenemos pintas, sí Pero también un flow que flipas O loquitas, hormiguitas en la sien Tenía mariposas en la barriga y las vomité No perdí mi tren, todavía ni encontré el andén Solo sé que lo veré el día que todo vaya bien Aquí ni top 10, ni top 100, ¿entiendes? Corazones de acero para el guerrero de enfrente Si digo que te quiero es el problema de siempre Quizás me quieres, pero si te vas, ¿quién va a quererme?